¡Suscríbete al canal! ¡Guapa! ¡Suscríbete al canal! Una mano en la espalda La otra mano en el piso Dando media vuelta Meinando la cola Una mano en la espalda La otra mano en el piso Dando media vuelta Meinando la cola Mami, 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 mueve Mami, 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 mueve Claro que sí, claro que sí La auténtica calidad Con los bambang Mami Mueve tu cuerpo sabroso Ay, qué rico es Quiero, mamacita, que la vuelvas a hacer Mueve tu cuerpo sabroso Ay, qué rico es Quiero, mamacita, que la vuelvas a hacer Toda la chica con la mano hacia arriba Ey, nena, vamos a la pista Toda la chica con la mano hacia abajo Y ey, nena, mueva lo que trajo Mami, 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 mueve Mami, 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 mueve Mami, 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 mueve Mami, 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 mueve Y aquí ya dejo el saón De Trula Y los bambang, mami Mami, 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 mueve Mami, 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 mueve Mami, 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 mueve Mami, 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 mueve Él es el crack Y es bambang Toda la chica con la mano hacia arriba Ey, nena, vamos a la pista Toda la chica con la mano hacia abajo Ey, nena, vamos a la pista Y aquí ya dejo Trula Y los bambang, mami Mami, 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 mueve Mami, 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 mueve Mami, 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 mueve Mami, 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 mueve Muchísimas gracias, bambang Por venir y grabar con nosotros Muchas gracias, mi hermano Mami, 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 mueve Mami, 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 mueve Mami, 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 mueve Mami, 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 mueve Y esto se pegó